Hola que tal amigos, bienvenidos a tutoriales Willis, les habla Wilmar Willis el día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar paso a paso como hacer limpieza de los cabezales de la impresora Exxon L3110, la 3210, la 3250 la L210, la L220, la L380, la L555 y otras referencias mas utilizando nuestra computadora, hace tiempo les compartí un video en el cual les enseñe a hacer limpieza de cabezales sin utilizar computadora y ahora les traigo el video en el cual les enseño a hacer la limpieza de cabezales utilizando nuestra computadora sin mas vamos a comenzar para poder hacer la limpieza de cabezales de las impresoras Exxon primero hay que tener la impresora conectada y encendida segundo hay que tener conectado el cable USB que va de la impresora a la computadora y lo tercero hay que tener la impresora Exxon instalada correctamente en la computadora para los que no tengan la impresora instalada correctamente en la descripción del video les dejare el enlace donde enseño como instalar la impresora Exxon para hacer la limpieza de cabezales vamos a hacer lo siguiente vamos a venir a la barra de tareas y vamos a abrir un documento cualquiera por ejemplo vamos a abrir este documento de Word y vamos a buscar la opción de imprimir vamos a venir acá donde dice archivo y vamos a dar click donde dice imprimir nos vamos a ubicar acá donde dice impresora y vamos a dar click acá debajo y se despliegan un poco de impresoras que tengo en este caso tengo la impresora la L3110 voy a buscarla acá la que me aparezca activa acá me aparece vea Exxon 3110 dice copia 5 dice que está lista vamos a seleccionar luego que la he seleccionado venimos acá en la parte de abajo donde dice propiedades de impresora y vamos a dar click y miren que cuando la impresora está bien instalada me aparecen estas opciones acá en la parte de arriba me aparece el principal más opciones y utilidades cuando la impresora no está bien instalada solamente aparece como la primera opción y no aparece esta última opción que dice utilidades o donde se le da el mantenimiento a la impresora entonces vamos a dar click en la tercera opción que dice utilidades y miren que acá aparece un poco de opciones el test de inyectores, limpieza de cabezales, limpieza fondo en este caso me interesa es hacerle a la impresora la limpieza de cabezales depende del estado que esté la impresora a veces hay que hacerle 2, 3 y hasta 4 limpiezas de cabezales en este caso voy a poner el ejemplo haciendo una sola limpieza de cabezal entonces damos click donde dice limpieza de cabezales esperamos un momento y lo único que tenemos que hacer es dar click donde dice inicial y como pueden ver ya empezó la limpieza de cabezales se demora entre 2 y 3 minutos si les ha gustado mi video pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos comparte este contenido con todos tus amigos, familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo video e y y Gracias por ver el video.